De lo que pidas Dispuesto a humillarme por ti toco fondo en mi vida Escucha Can't avoid it Can't escape my love cause it's yours Even if you walk out the door It'll chase you, love Dime que da su olor Agotado, agitado, sin voz Es la muestra que yo por tu amor He luchado con vigor You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before Strong enough to save us Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Baby, it takes my life It's fun, I've been in the war Te voy a seguir amando sin fin Oh, baby, it takes my life to the light of fire ¿Qué más hago? Es mi posesión en Dios Si me dejas por un error That would drive me crazy Yo te amo siempre Tú eres mi reina, mi luz Mami, te canto mi canción Si tú me dejas muero de dolor You already know this love is on yours, baby So take it We've been here before Strong enough to save us Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente Jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente Lo vuelvo a decir Que no haría por ti You already know this love is on yours, baby So take it We've been here before Strong enough to save us Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Oh, baby And I can't do it like we do it Two kings We've been here before You already know insOST And I can't do it like we do it like we do it as a premium